¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar de el mayor enemigo del remanente. Muy buenas tardes. Esta es la amenaza del polvo de Dios. El ejército secreto del Vaticano son los jesuitas, mismos que controlan las agencias de investigación policial a nivel mundial, como la KGB, el Scotland Yard, FBI, la CIA, la DEA, KGB, entre otras, las policías federales. Esto se iniciara ya en la Edad Media, en el confesionario. Pero, ¿desde dónde se originó? En Génesis 3.15 hay una sentencia contra Lucifer, que Dios le da una promesa al pueblo de Dios, y también una sentencia para Lucifer y su descendencia. Así que estas profecías terminan en Apocalipsis 14, del 6 al 13, en cuanto al mensaje de los tres ángeles, que tiene que proclamar este remanente para el tiempo del fin, solo aquellos que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Apocalipsis 12.17. Pero, ¿dónde culmina esta amenaza del nuevo orden mundial para el remanente? Hoy vamos a conocer. Por favor, tengamos paciencia y bajemos estos videos para seguir investigando. Muy pronto, muy pronto, se establecerán leyes dominicales a nivel mundial. Ya están aplicándose a niveles internacionales. Pero, todavía no culmina porque no viene la de Estados Unidos. Vamos a conocer. Dice Chiniqui, lo dijo en 1885, Grandes ciudades de los Estados Unidos y el pueblo estadounidense debe ser muy ciego de hechos y no ven que si no hacen nada para evitarlo. El día está muy cerca cuando los jesuitas gobernarán su país desde la magnífica Casa Blanca, en Washington, al departamento civil y militar más humilde de esta vasta república. Impresionantes palabras dichas en 1885. Apocalipsis 12, 9, dice, Satanás engaña al mundo. Él es el padre de la mentira. Efesios 5, 11, Las obras de las tinieblas, reprendedlas. La palabra de Dios dice, Alza tu voz en cuello. Anúnciale a mi pueblo sus pecados y a la casa de Israel sus transgresiones, sus rebeldías. Lucas 1, 4, dice claramente, Conoce bien la verdad de las cosas. Este escrito por Elena G. de White, carta 1 al 12 de octubre de 1875, escribe, Satanás está inventando todo tipo de estrategias más posibles para que las personas que conocen la verdad se adormezcan en una seguridad fatal, mientras él convoca a hombres y ángeles malos para llevar a cabo su conspiración secreta. Qué palabras tan claras y tan clave para que el pueblo de Dios pudiese entender acerca del fin del mundo. También escribió en el Espíritu de la profecía, Evangelismo 4, 52, El mundo no ha sido entregado en las manos de los hombres, aunque Dios permita que los elementos de confusión y desorden predominen durante un tiempo. Un poder de abajo está trabajando para desarrollar las últimas grandes escenas del drama. Satanás viniendo como Cristo y obrando con todo engaño de iniquidad en los que se afilian a sociedades secretas. Ya podría haber visto la afiliación o la proliferación de las hermandades secretas. Recuerden que lo oculto, lo secreto es satánico. Dios no oculta nada a los ojos de los hombres. Esta imagen que ven aquí fue captada recientemente en una construcción nueva del Palacio de Justicia de Chilpancingo Guerrero. Y yo nunca había visto a Morelos como un sacerdote. Sabía que era un sacerdote jesuita, pero no vestido como sacerdote. Aquí hay una placa a sus pies, no la alcanzamos a ver, pero dice Hidalgo que necesitaba un caudillo que pudiera conquistar la tierra caliente en Guerrero, en el estado de Guerrero. Y es así como proclamaron ellos la Constitución Sentimientos de la Nación, fundada el 13 de septiembre de 1813 en Chilpancingo Guerrero, el primer congreso de Anáhuac. Segundo artículo, dice claramente que la Iglesia Católica es la única que tiene poder sin tolerancia a otras religiones. Así que, no había libertad de conciencia. No se respetaba la libertad de conciencia cuando estos dos sacerdotes jesuitas, caudillos del mal, habían sometido la conciencia de todo mexicano. Si tú hubieras leído la Biblia, o si no hubieras sido católico, ellos te habrían mandado a la hoguera o a la guillotina. Hay dos museos en México que representan las terribles calamidades que causó la Iglesia Romana en la Edad Media. Gracias a Dios, que envió a Benito Juárez, un mazón, obviamente. Los mazones tenían temor que los jesuitas controlaran el mundo y México, sobre todo, y el petróleo y el territorio nacional. Por lo tanto, se estableció la Constitución de 1857, en la cual le quitaba todos los... el poder a la Constitución Sentimientos de la Nación, porque la Iglesia controlaba educación forzosamente, obligatoriamente católica, cementerios, registro civil, más del 60% del territorio nacional y por eso vimos la Guerra de los Cristeros en 1926 al 1929, donde murieron más de 70 mil mexicanos en una guerra causada por los jesuitas, el ejército secreto del Vaticano. ¿Cómo es que llegaron a México? Se establecieron. Pero cuando vino Benito Juárez, obviamente ellos llegaron, quiero retroceder un poco, se me viene a la mente, llegaron con las conquistas, con Pizarro, con Colón, sacerdotes franciscanos, para imponer su doctrina a la fuerza. Y cualquiera que no fuera católico, pues, ya venía la persecución desde Europa y todo México. Entonces, fue que llegaron los sacerdotes jesuitas, pero Benito Juárez vino a asestarles un duro golpe, quitarles el control de las conciencias. Así que Roma no quedaría tranquila, buscaría con sus intrigas el control de México y no lo logró en la Guerra de los Cristeros de 1926, que está a punto de borrarse de la historia nacional. Pero no lo lograron con guerras, pero ahora lo lograron con intrigas y dinero. Así que surge el Partido Acción Nacional, mismo que se formó después de la Guerra de los Cristeros, el Yunque, formó el Partido Acción Nacional. Esta fue fundada en 1955 por Plata Moreno en Puebla, Puebla, y de ellos formaron el Partido Acción Nacional. Satanás no copia nada que no sea verdadero, así que si Jesús dijo yo soy el pan de vida, así que ellos también dijeron nosotros somos el pan de la nación, Partido Acción Nacional, el objetivo era derribar el PRI y llenarlo de miembros del Yunque. Así que el Partido Verde, que es quien va a privatizar el agua y proliferar alimentos transgénicos a nivel nacional, el PRI, el PAN y el Partido Verde pertenecen al Yunque, al Vaticano. Son los famosos juramentados. Este hombre, Calderón y Cedillo, son dos presidentes que prepararon el terreno. Vicente Fox, un jesuita, por primera vez, un jesuita gobernó México y nadie se dio cuenta, él estudió en la Iberoamericana. Él besa el anillo del Papa, un jesuita no besa la mano, besa el anillo del Papa. Aquí tenemos, pueden buscar en la internet, buscabiografías.com el currículum de Vicente Fox Quesada. Aquí dice que fue educado con los jesuitas y su hacendrado catolicismo lo llevó a considerar el ejercicio sacerdotal. Cursó estudios de administración de empresas en la Universidad Iberoamericana. Y vemos aquí que la Universidad Iberoamericana, en cuanto a la misión y visión, la Universidad Iberoamericana, dice, es una institución confiada a la compañía de Jesús. Aquí lo podemos ver. confiada a la compañía de Jesús. Él es un jesuita. El yunque fue fundado en 1955 en la ciudad de Puebla por Ramón Plata Moreno y Manuel Díazit para defender, según ellos, a la religión católica de sus adversarios, los cristeros, que también son un brazo de derecho ejecutor de los jesuitas para instaurar el reino católico aquí en México. Ellos pues controlan el grupo atlacomulco donde salen los presidentes, los gobernadores más influyentes, Jan González, hay otras personalidades que se desarrollan en el grupo atlacomulco. Ellos controlan tres importantes grupos de choque como son los del muro de la UNAM, como son 631 y 132 de la Ibero y también los tecos. Son grupos de choque cuando se representa una manifestación pacífica por parte, por ejemplo, de maestros. Ellos se integran a esa manifestación para provocar violencia, grafito y bombas molotov, saqueos para que culpen a estas manifestaciones de ser violentas y es así como el orden, el fin justifica los medios, orden a través del caos para acabar con libertades y establecer derechos y la libertad no es un derecho. Hay un orden, Dios tiene un orden y un pueblo que él le llama remanente, el resto, el residuo. Satanás tiene también a su pueblo a través de la masonería, los illuminatis, Colin Bonds que gobiernan en Estados Unidos, a través de los caballeros de Colón, Club Bilderberg, Comité 300, Bohemian Grove, CFR, Club de Roma, entre otros. Es así como se van a colocar a nivel mundial para establecer el nuevo orden mundial. Arriba vemos a la pirámide negra, los jesuitas, controlan la masonería, los illuminatis, Colin Bonds y la sociedad en general está al pie de la pirámide del nuevo orden mundial. Su símbolo es el sol, por la cual van a establecer una ley dominical que buscará controlar las conciencias. El triángulo representa un poder basado en la numerología infinita, el control mundial, tres puntos, son tres, la trinidad pagana, Isis Orusetis, que por cierto está en la hostia católica, son tres deidades egipcias, pero el sol es el símbolo de ellos, el día del sol, por eso establecerán pronto una ley dominical. Aquí vemos en una catedral católica romana, el sol de los jesuitas, Isis Orusetis, redonda, porque representa al dios sol. Ya escribiera Alejandro Flick, un filósofo que escribió acerca de historia universal, dice de las ruinas de Roma política se levanta el gran imperio moral, Roma papal, en la forma gigante de la iglesia romana. La iglesia se había ido infiltrando en la sociedad antigua hasta el punto de ser en la occidente el único poder consistente que aparecía a los ojos de los reinos bárbaros. El imperio romano entró en una fase de desintegración hasta que desapareció en el año 476. Roma pasó de ser de la ciudad justiniano el emperador del oriente fue justiniano quien restauró su magnitud del catolicismo esto se encuentra en historia universal océano tomó 6 no vamos a atacar la fe de nadie definitivamente no respetamos la fe de cada uno de los individuos en este planeta así como dios respetó la fe de los demás pero amonestó el error amonestó el pecado y por eso llama a sus profetas a desenmascarar el error dice el espíritu de profecía que la mayor parte del pueblo de dios se encuentra en la iglesia católica y en algunas otras denominaciones solo que ellos adoran a dios de una manera que dios no le estableció si quisieran agradar a dios harían lo que dios dijo a través de sus sagradas escrituras y guardar los mandamientos que están establecidos allí pero como es que los católicos demuestran más fe mayor fervor cuando adoran en lo que ellos entienden incluso mayor o mejor que los evangélicos protestantes ahora me atrevo a creer que esta profecía se va a cumplir que ellos conformarán al pueblo de dios la mayor parte se encuentra ahí pero cuando ellos abran los ojos y comiencen a investigar acerca del mensaje de los tres ángeles sabrán a quien adorar fue justiniano quien dio un edicto universal en el año 533 donde denominó el obispo de roma cabeza de todas las iglesias corrector de herejes se encuentra en código justiniano libro uno título verdadero y eficaz dijo arthur stanley los papas llenaron el lugar de los emperadores en roma heredando su poder y su prestigio títulos paganos famos house dice el papado es el fantasma del difunto imperio romano coronándose sobre su tumba la vianca a la sucesión de los césares vino la sucesión de los pontífices en roma cuando constantino dejó roma entregó su trono al pontífice ponti puente fice artífice en latín creador de puentes entre dios y el hombre y así surge el pontificado de hecho los reyes romanos se hacían llamar pontífices se hacían adorar en vida pero cuando constantino se retiró a constantinopla y dividió la capital surge el papado en el año 538 roma imperial le da el poder a roma papal noten la posición de los dedos prominentes el índice y el y el dedo mayor ahí en la mano noten el atuendo como se vestían eso nada tiene que ver con el santuario terrenal de moisés que administraba moisés y harón es totalmente pagano los colores los atuendos y también el título la supremacía legal reconocida del papa comenzó en el año 538 cuando se hizo efectivo el decreto del emperador justiniano convirtiendo al obispo de roma cabeza de todas las iglesias definidor de doctrina y corrector de las herejías hereje significa que es un enemigo de la iglesia católica hereje es no estar de acuerdo con la doctrina católica no es tanto por brujería sino por no estar de acuerdo así le llaman los católicos a los que no son católicos herejes dice el código de derecho canónico que por lo tanto tienen que ser castigados llegó a la supremacía papal en el año 538 la iglesia católica apostólica romana nace en el 538 si fueran cristianos pues se llamarían iglesia católica cristiana o posiblemente judía no sé algo que los pueda relacionar pero no tienen nada que ver con jesucristo porque sus rituales solo son tradiciones y costumbres de hombres la cruz surgió desde una posición astrológica y constantino la adoptó como un medio de castigo para los criminales son los cuatro puntos cardinales constantino tuvo una visión el puente mil vio y vio el sol y una cruz nubes en forma de cruz sobre ese sol y un evidente le dijo que sobre ese símbolo vencería y es así como llevaron a jesús en el monte calvario a matarlo en una cruz son los cuatro puntos cardinales y es el símbolo que utiliza hoy en día los paganos noten allí en la parte central hay una corona atravesada una cruz significa que la iglesia estaría entre los reyes de la tierra un control secular y tiene cuatro lados iguales como la cruz celta no es la misma en la cual murió jesús esto es un símbolo solar y así está también las llaves cruzadas del vaticano notemos ahí que ya babilonia utilizaba estos símbolos que utiliza hoy en día los sacerdotes católicos el papa utiliza mucho esta cruz que viene desde el paganismo nada tiene que ver con la biblia o con cristianos sino que esto representa un símbolo solar en la cual ellos honran en la parte inferior izquierda vemos un templario con ese símbolo es un símbolo satánico basado en la astrología incluso los veteranos de guerra de estados unidos utilizan este símbolo pero aquí está ignacio de loyola un jesuita quien desarrollara el brazo derecho ejecutor del papado para matar y destruir a todos los protestantes acusados de herejía solo por leer la biblia él presenta una doctrina a través de formación espiritual aquí está un ejemplo de bafomet jesuitas en camboria adorando a bafomet ahí lo vemos arriba la posición de las manos con el crucifijo que está ahí al fondo que similitud ignacio en visión de la virgen ve a la virgen maría y al niño en 1522 y en 1525 ellos fueron condenados por la inquisición papal por los encontraron pues teniendo adoraciones hacia satanás noten la mano en el pecho eso significa honor honra son posiciones masónicas también surgen los alumbrados y los ejercicios espirituales para poder formar a los individuos católicos loyola estaba convencido que fue la virgen quien inspiró a escribir los ejercicios espirituales y muchas denominaciones religiosas tienen estos ejercicios espirituales en forma de ayuno 40 madrugadas o 30 días de ayuno la pascua simplemente para someter las conciencias yoga reiki todos estos tienen una formación espiritual basada en los ejercicios de loyola el novicio pasaba 30 días haciendo ejercicios espirituales para pasar por la experiencia de ignacio de loyola esto lo encontramos en la historia secreta de los jesuitas mano en el pecho honor y mano al frente significa obediencia es de cara al sol aquí vemos como unas 40 madrugadas están siendo utilizadas para volver católicos a los protestantes noten claramente como dice oír y obedecer la fe oír dialogar con dios obedecer conclusión así como los contemporáneos de cristo no entendieron su lenguaje porque eran incapaces de oír lo que él decía que podemos decir de nuestra generación están insinuando que como tú no puedes entender la biblia entonces tú tienes que obedecer y oír lo que se te dice para que puedas formar tu espíritu esto de las 40 madrugadas representa también meditar y meditar lo utiliza el yoga el espiritismo también lo utiliza dice vamos a platicar practicar la meditación y es un proceso en la cual te instruyen lo que tienes que hacer incluso repetir las palabras eso representa un rezo ¿de dónde viene la palabra meditar? bueno actas y documentos pontificios dice el interés que han suscitado en estos años diversas formas de meditación ligadas a algunas religiones orientales más abajo dice que nos llega a través de la genuina tradición obviamente de la iglesia católica ellos son los que practican este proceso de formación espiritual lo van a hacer a través de las escuelas es decir cuando al vaticano en 1798 se le quitó el poder las catedrales fueron cerradas a nivel mundial bueno algunas continuaron porque los gobiernos no quisieron cerrarlas pero Napoleón le quitó los poderes a través del general Alexander Vertier a la iglesia católica por los genocidios cometidos entonces ellos se vieron obligados a abrir universidades y las universidades se convertían en templos de formación espiritual y es así como Roma logró controlar la conciencia a través de universidades por eso ellos uno de los medios más importantes para controlar las conciencias es la educación Ignacio decide dedicar su vida al servicio de la virgen la compañía de Jesús surgió en 1534 aunque fue hasta 1540 cuando se fortaleció y fue aceptada por el papado él llevó a cabo un proyecto de formación espiritual una iniciación a base de ciertos votos que dan los jesuitas aquí está la orden el juramento que que ofrecen la orden de los jesuitas dice en esta traducción vamos a leer solamente las letras rojas yo además prometo y declaro que no obstante yo estoy permitido asumir cualquier religión hereje por la propagación de los intereses de la madre iglesia de mantener secreto es decir aquí se les da potestad o permiso para que ellos puedan infiltrar otras religiones otras denominaciones religiosas y poder cambiarles de credo además prometo y declaro que yo cuando la oportunidad presente preparar y hacer implacable guerra secreta abierta contra los herejes protestantes como yo he sido ordenado hacer extirparlos de la paz de toda la tierra que yo no perdonaré ni edad ni sexo condición ahorcaré quemaré destruiré herviré despellejaré estrangularé y enterraré vivos a estos infames herejes rasgaré los estómagos y vientres de sus mujeres machacaré la cabeza de sus infantes contra la pared para poder aniquilar su execable raza que cuando lo mismo no pueda ser hecho abiertamente yo secretamente usaré la copa de veneno la cuerda de estrangulación de acero de la daga el plomo de la bala sin importar el honor rango dignidad autoridad de las personas cualquiera sea su condición en la vida ya sea pública o privada puesto que en cualquier momento yo puedo ser ordenado a hacerlo por los agentes del papa superior de la hermandad del santo padre de la sociedad de jesús este juramento también lo tuvo que haber dado jorge mario vergoglio hoy francisco primero que terrible investiguen lo pueden bajarlo de internet todavía la compañía de jesús el 24 de junio de 1537 fueron anexados otros seis al rango de jesuitas surgen los templarios la compañía de jesús que son militares religiosos aquí en méxico son los cristeros el yunque quien controla la política nacional y fue pablo tercero quien dio la aprobación a los jesuitas en 1540 como habíamos dicho antes a ignacio de loyola se le sorprendió practicando esoterismo espiritismo brujería y cuando lo iban a matar la inquisición papal pues él vino a ofrecerle un proyecto al papa que no pudo despreciar y le fue perdonada la vida un jesuita se inca con una rodilla al piso también los mazones cuando la iglesia y el estado se den la mano entonces la persecución vendrá de por sí sola es decir las demás religiones habrán formado puntos comunes de doctrina y es así como la iglesia forma como el estado el poder civil estados unidos forma una imagen del papado de la bestia el conflicto de los siglos 249 dice la orden de los jesuitas nació para la destrucción del protestantismo y el restablecimiento de la supremacía papal sin lugar a dudas es la intención del papa de poseer este país estados unidos en esta intención es ayudado por los jesuitas y todos los prelados y sacerdotes católicos si la iglesia católica se hace más predominante aquí serán exterminados los protestantes el objetivo de roma es desaparecer la protesta y como es que hace poco se presentó Kenneth Copeland presentando también a su vez a Tony Palmer enviado del Vaticano quien congregó a decenas de pastores evangélicos de diferentes denominaciones pastores y pastoras para decirles que acabó la protesta si se acaba la protesta entonces Roma habrá triunfado y podrá dominar las conciencias pero Dios tiene un remanente que le será fiel hasta el fin dijo James Chapman es mi opinión que si las libertades de este país se refiere a Estados Unidos son destruidas será por la sutileza de los católicos sacerdotes jesuitas ya que son los más astutos peligrosos enemigos de la libertad civil y religiosa o sea de conciencia ellos han instigado la mayoría de las guerras de Europa Elena de Guay escribió en primeros escritos página 213 la gente quedó del todo engañada se le enseñó que el Papa y los sacerdotes eran los representantes de Cristo cuando en verdad lo eran de Satanás y a Satanás adoraban cuanto a ellos se postraban vamos a seguir viendo estas pruebas porque necesitamos hechos no palabras esta es la catedral de Jesús en Roma es el cuartel de los jesuitas del ejército secreto del Vaticano dijo este escritor de historia Teodoro Grissinger nunca antes en el curso de la historia del mundo había una sociedad es decir la orden de los jesuitas apareció el antiguo senado romano en sí no puso esquemas para la dominación del mundo con mayor seguridad de éxito impresionantes palabras parece que se escribieron ayer y vemos aquí a Ignacio de Loyola aplastándole la cabeza a un protestante es así como consideran la iglesia católica santos a aquellos genocidas que destruyen la libertad de conciencia y a aquellos que adoran a Dios Bork McCarty escribió los jesuitas son una espada desnuda cuya empuñadura está en Roma pero su hoja está en todas partes invisible hasta que su golpe sea sentido aquí está la estatua de Loyola en la iglesia de Jesús en Roma también escribió aquí Francis Parkman dijo los jesuitas entonces como ahora fueron los exponentes más forzosos de principios ultramontanos la iglesia que gobernará el mundo el papa que gobernará la iglesia y los jesuitas quienes gobernarán al papa tal era y es el sencillo programa de la orden de jesuitas y para ello se han mantenido firmes salvo en algunas ocasiones poco frecuentes de malos entendidos con el vicegerente de Cristo es decir Dios creó el planeta y todo el universo y le dijo a Adán que se señoreara sobre la tierra como su vicegerente Adán al desobedecer le entregó el planeta a Satanás ahora Satanás buscaba un vicegerente reclamando que era del planeta tierra y es así como en el monte de la tentación le ofreció a Jesús todos estos reinos te daré si postra donadoras y Jesús contestó lo que todos debemos contestar solo a tu Dios adorarás y solo ante él te postrarás entonces el papado se convirtió en el vicegerente de Lucifer ni los mismos católicos saben quienes son sus administradores los consideran unos santos dijo el profeta Oseas mi pueblo está muriendo por falta de conocimiento estos son los dogmas jesuitas que se introdujeron en la época en la edad media entre otros porque hay más el dogma de la inmaculada concepción de María María nació sin naturaleza pecaminosa eso lo declararon en 1854 sabemos que María pues obviamente una mujer santa pero que nació a través de un hombre y una mujer lo cual no es ningún pecado porque estaba casada con José si lograban ellos los jesuitas establecer el pecado original entonces podrían establecer que la única intercesora que nos entendería en el cielo sería María quien nació de hombre y de mujer pero la convertirían inmaculada así pues también los sacerdotes los volverían santos y permitirían que ellos perdonen los pecados tomarían control de nuestras conciencias a nivel mundial se erigirían santos catedrales y por ende perderíamos de vista a Cristo como nuestro único intercesor recordemos que pecado dice la Biblia es transgresión de la ley por lo tanto comprendamos bien que es ahí como la iglesia católica creó otra de las doctrinas paganas como el limbo el bautismo de niños cosa que no existe en la Biblia porque un bautizado pues tiene que arrepentirse y un niño no se puede arrepentir tiene que confesar ante Dios sus pecados y un niño no tiene pecados y es eso el fundamento de la iglesia católica cambiaron la naturaleza de Jesús Jesús tuvo naturaleza humana divina humana y divina y lo podemos ver la humana en Mateo capítulo 1 su linaje desde David y también divina porque fue el Espíritu Santo quien fecundó el vientre de María humana y divina y ahora le cambiaron ahora los evangélicos creen que Jesús tuvo una naturaleza divina y que por eso no pecó por lo tanto tú puedes continuar pecando hasta que te mueras y así te vas a ir al cielo pecando Dios dijo en Éxodo 32-33 el alma que peque lo borro de mi libro y Jesús lo confirmó cuando vino cuando le dijo a la ramera vete y no peques más no perdamos de vista a Cristo y el concepto de pecado continuamos entre otras doctrinas está la secreta monita dice en la página 149 la fe católica no puede subsistir sin el poder civil obviamente si ellos no tienen el cuchillo del poder civil pues no pueden obligarnos a su religión escribió Daniel Stulling un periodista dice la compañía de Jesús es una fuerza cuasi militar de más de 50 mil miembros en el mundo fue fundada como una unidad de inteligencia política por la antigua oligarquía europea como una nueva herramienta para eliminar las instituciones unitarias de los estados también escribió los jesuitas intentan crear un mundo sinárquico basado en el debilitamiento general de los poderes soberanos de los estados nacionales que deberán ser sustituidos por agencias supranacionales de un mundo globalizado como el banco mundial el fondo monetario internacional la unesco el instituto de la onu para la formación y la investigación y el consejo mundial de iglesias es decir la unesco controlará las religiones a nivel mundial se va a establecer una onu de religiones y la va a controlar la unesco a través de la educación también pero también vemos que ellos controlan la banca central y muchos países no se han dado cuenta sus ciudadanos que ya no existen las reservas federales y que ahora existe una banca central investiguen como se llama la banca del vaticano por favor este es el general de los jesuitas nicolás pachón ya escribiera charles chiniqui un ex sacerdote jesuita el general de los jesuitas insiste en ser el amo soberano sobre los soberanos donde quiera que los jesuitas son admitidos ellos serán amos cueste lo que cueste sus sociedades por naturaleza dictatorial y por lo tanto es el enemigo irreconciliable de toda autoridad constituida cada acto cada crimen aunque sea atroz es una obra meritoria si se comete para el interés de la sociedad de los jesuitas o por la orden del general este es el llamado papa negro porque está vestido de negro porque los sacerdotes se visten de negro que tiene que ver la luz con las tinieblas jesús con belial la bestia con el remanente no se han puesto a pensar que esto no es bíblico le llaman ellos luto cuando la biblia no menciona que los profetas o moisés en el santuario terrenal utilizará el negro esto es esto es obviamente significa tinieblas el negro y un cuadrito blanco que hablaría palabras puras pero desde un alma negra el papa negro nicolás pachón este es el gabinete que ustedes están viendo quien controla el nuevo orden mundial un asesino jesuita le disparó a Abraham Abraham Lincoln este asesinato fue muy doloroso para los norteamericanos porque este hombre Abraham Lincoln era un hombre que respetaba las libertades civiles y de religión y él tenía un proyecto de desenmascarar a los jesuitas y esto no convenía a los intereses porque ya tenían planes en avance pero este hombre Adam Weishaupt creó el nuevo orden mundial un jesuita que establece la orden de los caballeros iluminados del colegio jesuita del Ingolstadt se conoce que ha salido la secta conocida como los illuminati de Bavaria fundada por Adam Weishaupt su fundador nominal Weishaupt sin embargo parece haber jugado un papel de subordinado en la organización de la secta pero obviamente él era un líder que establecería un jesuita estableció el nuevo proyecto de los mazones iluminados de los illuminati que controlan pues prácticamente el nuevo orden mundial está detrás del dólar toda la indicación de la simbología los jesuitas para ellos ningún crimen es demasiado grande con muy diversos disfraces se introducían los jesuitas en los puestos del estado elevándose hasta la categoría de consejeros de los reyes y dirigiendo la política de las naciones esto está en el conflicto de los siglos páginas 249 y 2 50 el papa Inocencio IV en 1241 hizo una matanza terrible pero aquí vamos a ver cómo ellos planearon una masacre dice ser aplastados como serpiente venenosa sacerdotes reyes y los gentes del sistema romano fueron llamados a unirse para exterminar a los cristianos salvigenses este documento declaraba que cualquier propiedad que confiscaran les sería dada como propiedad suya con título limpio y aparte de su oferta les prometían la remisión de todos sus pecados como un premio de galardón por matar a un solo hereje o sea un protestante esto dio su decreto papal para el uso de la tortura y sacar confesiones de las personas en 1252 es aquí donde se originan las agencias de inteligencia mundial controladas por los jesuitas en agosto 22 de 1572 comenzó la sangrienta masacre de San Bartolomé esta debía ser un asalto fatal para destruir el movimiento protestante en Francia el rey de Francia había suspicazmente contratado un matrimonio entre su hermana y el almirante Coligny un alto líder protestante hubo una gran fiesta con mucha celebración después de cuatro días de festejos a los soldados mandados por el papa se les dio una señal a las 12 en punto de la noche todas las casas de todos los protestantes de la ciudad fueron abiertas a la fuerza al mismo tiempo el almirante fue asesinado su cuerpo tirado por una ventana hacia la calle su cabeza fue cortada y enviada al papa después de asesinarlo la horda católica mutila su cuerpo cortándole su cabeza sus manos sus genitales después lo tiran al río pero después decidiendo que no era digno de ser comido por los peces es sacado del agua y arrastrando lo que quedaba lo llevaron a Mount Falcon para hacer su carne ser carroña y gusanos y cuervos que sádico ha sido el papado en los tres primeros días de la masacre 10 mil cristianos fueron asesinados llegando a la suma de 40 mil protestantes muertos por los papistas Roma tiene las manos manchadas de sangre y no cambiará esto entonces representa la ramera de Apocalipsis 17 6 vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro se desató una terrible persecución contra todos los protestantes que leyeran la biblia y guardaran los mandamientos de Dios Tomás de Torquemada un monje inquisidor español y su impalacable administración de la inquisición fue el quien creara bastantes instrumentos de tortura y lo que hace la iglesia romana los canoniza y los vuelve santos a pesar de que sean unos criminales genocidas y así comenzó a desarrollarse en la edad media en el oscurantismo la etapa más triste de la humanidad las torturas matando en el nombre de Dios matando en el nombre de Cristo ahí vemos los jesuitas tratando de sacarle más información a los torturados mataban a hombres ancianos mujeres niños no importaban ellos mataban en el nombre de Dios y esto se volverá a repetir aquí vemos en la parte superior derecha como es que la mandíbula es triturada por este aparato que se le da un apretón cada día y la víctima pues padece terribles dolores no muere pronto sino que el dolor le hace sufrir demasiado en la parte superior izquierda vemos la camisa de la reina que tiene unos picos y la persona era atravesada lentamente hasta que confesara de todo modo los mataban y vemos ahí otros instrumentos raros que utilizaban para sus torturas en la parte inferior del medio una silla con clavos mantenían a las personas sentadas ahí padeciendo dolor indescriptible y es así como ellos torturaban en México ya le cambiaron el nombre a los museos de la santa inquisición ahora se llaman de la tortura para que no los pueda relacionar con la iglesia católica que horrible instrumento de tortura en la parte derecha de la pantalla a la persona al individuo lo desnudaban y ese aro con cuerdas lo fijaban en su cintura y luego lo dejaban caer sobre ese pico sobre esa pirámide moría desangrado y de dolor en el toro que esta es la parte inferior toro metálico metían a la víctima y le prendían fuego moría calcinada lentamente en el lado superior izquierdo una prensa con picos el individuo era sujetado a sus piernas ahí y cada día le daban un apretón a la manija para que sufrieran terribles terribles actos de los jesuitas de la iglesia romana sus manos están llenas de sangre pero esta sangre clama a Dios por venganza pronto vendrán los juicios de Jehová víctimas inocentes que solo buscaban adorar a Dios eran sometidas obligadas a confesar llevadas al patíbulo llevados a la hoguera pero Dios les quitaba el dolor y morían cantando pero primero padecían como los discípulos como los profetas los jesuitas sádicos asesinos inquisidores hoy en día no han cambiado ya leímos el juramento de ellos y no han cambiado tienen una guerra santa contra el pueblo de Dios le llaman guerra santa aquí está otra víctima acusada de herejía por leer la Biblia su único delito matado en el nombre de Cristo ¿a quién le creerías? ¿al que muere clamando a Cristo o al que mata en el nombre de Cristo? ¿de dónde trajeron la idea de quemarle los pies a Cuauhtémoc? bueno los franciscanos los monjes son los que inventan todo este tipo de torturas en el concilio de Trento 1545 consistió de 25 sesiones se maldijeron y condenaron todas las doctrinas de la reforma de la protesta de Martín Lutero de Wycliffe Zwingli o Jerónimo Knox quienes protestaban contra las falsas doctrinas romanas en la cuarta sesión los jesuitas condenaron la libertad de expresión la libertad de prensa y la libertad de conciencia no me recuerda esto el artículo 24 aquí en la ciudad de México el artículo 24 nos daba libertad de conciencia y ahora se nos da el derecho quiere decir que ya no somos libres aquí vemos también estos libros cortinas de humo la historia secreta de los jesuitas el papa de Hitler los terroristas secretos se los recomendamos son libros que muestran como la iglesia como la iglesia católica manipuló a Hitler para exterminar a los judíos fue el sistema papal quien dio a Hitler para destruir a más de 6 millones de judíos el sistema papal mató a millones de cristianos durante la famosa santa inquisición y ahí los vemos a los sacerdotes saludando con el saludo de Hitler genocida aquí vemos a los jesuitas con sus intrigas para controlar el mundo este joven es Benedicto XVI un papa nazi los más fanáticos agiógrafos y católicos no pueden negar el paso de Joseph Ratzinger por la juventud hitleriana en la cual se rendía culto no al dios cristiano sino al Führer Adolfo Hitler él pertenecía al servicio secreto uno de los fuerzas investigadoras secretas más terribles de Alemania y aquí vemos a los sacerdotes católicos con las insignias de Hitler las mismas insignias que usó Hitler pero ya las venía utilizando el papado desde mucho antes eso quiere decir que ellos son los que controlaban al ejército de Hitler y el genocidio porque ellos no tocaron jamás a un sacerdote católico ni le hicieron daño y mucho menos aquellos que se refugiaban en las catedrales no ha existido no ha existido otra organización tan terrible como los jesuitas quienes controlan las guerras mundiales hay historia analicemos la historia porque el que no sabe de dónde viene no sabe hacia dónde va las profecías son un desarrollo de eventos que se están cumpliendo históricos los jesuitas controlan las agencias de investigación policial a nivel mundial aquí vemos como estaban siempre resguardados por altos mandos alemanes nazis y cómo es que tenían sus relaciones muy estrechas los jesuitas son militares entrenados para matar se nos recuerda Hidalgo y Morelos dos sacerdotes jesuitas ¿por qué matan? ¿por qué buscan controlar las conciencias? muy sencillo es la lucha de la guerra entre el mal contra el bien la lucha de Satanás contra el pueblo de Dios los sacerdotes católicos cambiaron la sotana por el uniforme por eso se creó el ecumenismo en Rusia y como el comunismo no pudo destruir a los ortodoxos pues crearon la ustashi el ejército conformado por monjas y sacerdotes católicos que se quitaron la sotana y el hábito y se uniformaron aquí vemos a Stein Kukavika un monje franciscano también con el uniforme de la ustashi y fueron a masacrar a todos los ortodoxos esta foto fue tomada en 1942 ante Pavelik jefe de estado de Croacia de la ustashi rodeado del clero católico de Croacia él fue para Yugoslavia y Hitler fue para Alemania en ese entonces los obispos y arzobispos de Croacia le dieron a la ustashi apoyo total en la foto se ven los obispos arzobispos de Croacia con ante Pavelik durante una de sus frecuentes conferencias con él vemos a los monjes y los sacerdotes católicos vestidos de militares Pavelik entre monjas croatas está siendo condecorado por ellas por actos heroicos contra los sacerdotes ortodoxos solo les dieron la opción de convertirse al catolicismo o morir a los ortodoxos pero muchos preferían morir puesto que el tiempo del enemigo está terminado quiere crear una densa cortina de humo a través de ti para que no sepas la verdad que os hará libres esta fotografía muestra miembros de la Ustachi en 1943 antes de ejecutar una víctima lo tienen amenazado son sacerdotes católicos vestidos de militares como Hidalgo y Morelos ni más ni menos aquí está el miembro de la Ustachi lo van a decapitar en la fotografía se muestra que él ya puso su cabeza sobre una base y ahora el hacha va a ser zorrojada sobre su cabeza sobre su cuello y aquí vemos como un sacerdote llamado Iván Rodríguez Ragus perdón constantemente incitaba a la matanza de todos los serbios incluyendo a niños para que así no quedaran ni siquiera los descendientes a lo que ellos llamaban bestias a los protestantes aquí está un monje franciscano Miroslav Filipovic a la izquierda lo tenemos como Sotana y a la derecha con el uniforme de los Tashi este fue un comandante del campo de concentración de Hacenova que terrible fueron los campos de concentración se morían los judíos de hambre oh Vaticano estás muy metido en las guerras y en el control del nuevo orden mundial no te importó matar a niños y mujeres pero tu sentencia está esperándote Jehová de los ejércitos aplicará su justicia aquí vemos a miembros de los Tashi que llevan la cabeza de un sacerdote ortodoxo serbio se colgaban las lenguas ojos como collares como trofeos y las cabezas las mostraban con rostros sonrientes porque de esa manera ellos obtenían bastantes premios reconocimientos por el Vaticano sobre todo indulgencias perdón de los pecados futuros todas estas imágenes no son provocadas por Hitler fueron provocadas por los jesuitas ellos fueron la causa y Hitler el efecto aquí hay imágenes muchas imágenes más que no podríamos terminar de presentar pero los jesuitas son sacerdotes entrenados para matar ¿no se han preguntado por qué el Papa utiliza los guardaespaldas más adiestrados para matar en el mundo mejor adiestrados en el mundo para matar que portan armas calibres superiores al ejército son mercenarios ¿acaso Jesús utilizó algo así? ¿será que podrán despertar nuestras conciencias con esta información? muchos permanecerán dormidos muchos aún escuchando no oirán ni viendo verán quien está detrás de las cortinas de humo aquí vemos la catedral del Distrito Federal en México en la parte superior derecha una cruz pero al pie de la cruz hay una serpiente una boa ¿qué hace ahí una serpiente? en la parte inferior de la boa hay cuatro calaveras una en cada lado ¿qué hacen esas calaveras? ¿qué tiene que ver con Cristo y su humildad y su amor y mansedumbre? ¿por qué se ve tan tenebroso esa catedral como todas las demás? ¿por qué las ponen donde alguna vez fueron centros satánicos ahí estaba antes el Templo Mayor de los Aztecas donde sacrificaban a doncellas y también primogénitos y les extraían el corazón como en el Cerro del Tepeyac ahí se edificó la Basílica de Guadalupe donde se adoraba en el mismo lugar a Coatlicue Tonatzin la diosa serpiente ¿qué coincidencia? ¿será que están relacionados? ¿por qué tanto sadismo cuando no se puede hacer por la buena se recurre a la violencia? Federico II el Grande Rey de Prusia 1740 y 1786 también impulsó el control de los jesuitas 1743 Mayor Amskel Bauer de origen judío Ashkenazi nace en Frankfurt Alemania hijo de Moisés Amskel Bauer este era un prestamista propietario de grandes empresas de finanzas Moisés Amskel Bauer coloca un cartel rojo sobre la puerta de entrada de su oficina y este signo es un hexagrama rojo que geométricamente y numéricamente traduce el número de 666 muchos le llaman la estrella de David pero David nunca tuvo una estrella jamás tuvo una estrella de hecho Dios lo condena en el libro de Amos capítulo 5 versículo 26 Dios condena al pueblo de Israel porque se hizo una estrella de sus dioses de Molok y de Qium esta es la interacción sexual de dos pirámides invertidas una es femenina y otra es masculina si una tiene tres lados entonces representa una trinidad pagana durante esta década Meyer trabaja para un banco de propiedad de la Oppenheimer en Alemania se transforma en un gran éxito en los negocios y se convierte en un socio menor mientras trabajaba en el banco de las familias del general von Starf tras la muerte de su padre vuelve Bauer a Frankfurt para hacerse cargo de los negocios de su padre es así como hundieron el Titanic para quedarse con las propiedades de los banqueros de esa época fue una trampa les funcionó bastante bien así que Bauer conoce el símbolo de un hexagrama de un hexagrama tiene seis picos o ustedes han visto alguna estrella que tenga picos yo no he visto ninguna estrella en el firmamento que tenga ni cinco picos ni seis picos el pentagrama tiene cinco con el pico para arriba es magia blanca femenino con el pico para abajo es magia negra masculino y cualquiera de estos dos el pentagrama y el hexagrama lo utilizan los brujos lo dibujan en el piso y le ponen veladoras en los picos y se producen terribles manifestaciones satánicas porque muchos han caído en la trampa de que esto es la estrella de David tres lados tres por seis lados seis 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 es decir tres picos multiplicado por seis picos que es el hexagrama tres por seis dieciocho seis seis dieciocho increíble ¿verdad? incluso la curb investiguen cuántos dígitos tiene la curb también son dieciocho tres por seis dieciocho Roth significa rojo y child significa signo y surge el símbolo de los Rothschild los guardianes de los tesoros del Vaticano ahí vemos al papa ¿o acaso el papa también porta la estrella de David? no nos engañemos este hexagrama representa al sionismo y el sionismo es precisamente la trampa que tiene el Vaticano para engañar a muchos cristianos el sionismo el sionismo fue creado para volver católicos a todos los israelitas en el territorio de Israel y fuera de él sería el punto clave el sionismo el estado libre que lo considerara así la ONU en 1946 48 para poder combatir a las fuerzas musulmanas y de ahí surge también la denominación de los judíos misiánicos que surgen de una rama bautista y otra pentecostal el objetivo es provocar profecías futuristas utilizar los símbolos del país de Israel para luego volver católicos a los israelitas de hecho ya hay 15.000 miembros judíos misiánicos en Israel impresionante que son rechazados por los judíos históricos que interesante verdad historia es impresionante como se va desarrollando el nuevo orden mundial Caterina II la grande esta protegió a los jesuitas en Rusia y muchos de ellos fueron a Estados Unidos y ella los financió para que lograran infiltrar la nación de Estados Unidos porque ahí se estaban refugiando los protestantes que venían huyendo de la Inquisición Papal este hombre Atanasius Kircher jesuita considerado el padre de la egiptología tuvo gran influencia en la masonería es decir él investigaba la simbología y la numerología y así es como los masones podrían comunicarse a través de símbolos a través de numerología para llevar a cabo los ataques terroristas como el 9-11 y vaya hay una información impresionante acerca de la numerología no crean que se les ocurrió porque una coincidencia ellos lo planean a través de la cabal hebrea donde surgen con las fechas para los ataques terroristas y acabar con la libertad de conciencia y de ahí se desarrolla lo que es la simbología que utilizan jesuitas y masones y la pirámide simboliza la escalera que llevaba el faraón hacia dios sol hacia ra o el dios munra esto lo dice un diccionario enciclopédico la luz pero en realidad también representa el orden número numérico números naturales ya hablaremos en otra ocasión si Dios permite el 21 de julio de 1773 el papa clemente 14 prohíbe la orden de los jesuitas y es asesinado poco tiempo después cuando él se dio cuenta que los jesuitas querían controlar el cargo de papa ellos procuraban matarles o destruirles obviamente eran asesinados el décimo octavo general superior porque se llaman generales son comandantes el primero de mayo de 1776 creó la orden de los illuminati en Bavaria o Baviera usando a Aram Baisap él fue el que impulsó a Aram Baisap este hombre para establecer el proyecto del nuevo orden mundial una sola religión un solo sistema económico se cumpliría Apocalipsis 13 el nuevo orden mundial Juan Pablo I fue asesinado por los jesuitas no duró ni siquiera una luna cuando él se propuso investigar la banca central y la orden de los jesuitas entonces fue asesinado dentro del Vaticano terribles crímenes se han llevado a cabo dentro del Vaticano pero no salen a la luz porque ellos obviamente son inmunes al poder civil la mazonería especulativa fue hasta el siglo 17 que Aram Baisap el primero de mayo del 1776 fundó las diferentes corrientes y tipos de mazonería para comenzar en una nueva era llamada la mazonería especulativa basada en ideología del humanismo ateísmo evolucionismo secularismo existencialismo y todo lo que termine en ismo el objetivo de ellos es gobernar al mundo una sola religión economía y gobierno un comunismo mundial para ello infiltrarían y se apoderarían del supremo poder terrenal es decir el papado y hoy en día vemos ese resultado primera vez en la historia un papá negro un jesuita gobierna el mundo de hecho son dos Nicolás Pachón quien está detrás de él y también a Francisco I vemos ahí la Mitra en la frente de el prelado de México Norberto Rivera quien controla realmente México él es el que gobierna México no el presidente él es el que controla a través del Opus Dei a través de los caballeros de Colón los caballeros de Malta a través de los legionarios de Cristo que son toda una mafia de traficantes que controlan a los templarios y los templarios provocan la violencia en el estado de Guerrero en Michoacán y próximamente en todo el país y todo el continente americano ahí está el ojo que todo lo ve esto tiene una historia porque ellos ponen el ojo en la frente esto los egipcios le llamaban el tercer ojo consideraban ellos la glándula pineal como el tercer ojo si hacen un corte en el cráneo de de la parte de la nariz hacia la parte de atrás del cráneo un corte en forma recta hacia abajo aparece un ojo tiene forma de ojo la glándula pineal hay una historia detrás de todo esto en la cual ellos están desarrollando un hipnotismo a través de los medios de comunicación la optogenética y HAARP es un sistema de hipnotismo a través de un satélite esta arma se encuentra en Alaska HAARP es un arma letal que puede cambiar el clima puede cambiar la actitud humana y puede provocar tsunamis y terremotos investiguenla por favor aquí vemos el símbolo del ojo que todo lo ve que representa al sol y ahí está el billete del dólar en la parte inferior izquierda noten como el trasfondo son telarañas algunos rostros ocultos y también en el círculo la parte derecha del círculo la cola de una cascabel hay mucho que hablar acerca de estos símbolos no crean que porque no tienen nada que hacer y de pronto les quedó muy bonito el símbolo no las alas tienen cierta cantidad de plumas igual que la cola igual que las flechas y los olivos pero todo tiene un mensaje subliminal son numerología curiosamente el islam también utiliza el ojo que todo lo ve aquí está el confesionario y es así donde surgen ahí las agencias de inteligencia mundial que también son confesionarios aquí vemos el ojo que todo lo ve aún con los musulmanes y los ortodoxos los ortodoxos utilizan el ojo y el sol curioso ¿no? ¿sabían ustedes que son los jesuitas? los que crearon la religión del islam noten la parte la fotografía de ese templo noten que el ojo que todo lo ve está en medio pero que también forma un rostro con cuernos están los cuernos y abajo tiene ojos y una boca como con colmillos y todos están adorando ahí impresionante ¿verdad? ellos no hacen algo por casualidad sino porque con propósitos esta es la pirámide a la parte superior izquierda hay un círculo que representa la reencarnación y la pirámide representa la trinidad pagana misma que está en la parte inferior izquierdo en la mitra del papa en la parte de atrás del lado derecho tenemos el símbolo mazónico la G representa a Dios del universo God le llaman ellos God van a verla muchos símbolos en diferentes logotipos le están dando mucha promoción la G y el AM por la masonería detrás está el ojo que todo lo ve el sol la escuadra y el compás que es símbolo mazónico y obviamente en la parte inferior en la parte inferior está la corona de olivos misma que tiene el escudo nacional de México hay mucho que hablar acerca de esta simbología pero también los musulmanes utilizan la el águila encefálica bicefálica como la UNAM y ahí está a lo que ellos llaman estrella de ocho picos la policía federal tiene ocho picos el ejército mexicano también tiene una una estrella de ocho picos recuerden no existen estrellas en el firmamento que tengan picos tienen una son significan una posición astrológica aquí está la estrella del islam y a lo que llaman los judíos estrella de David son símbolos satánicos dice Albert Pike acerca de morales y dogma Alá era el dios de la luna quien se casó con la diosa del sol juntos procrearon tres diosas quienes fueron llamadas las hijas de Alá estas tres diosas son Al-Lat Al-Uzza y Manat la enciclopedia de religión menciona que Alá es un nombre preislámico que corresponde al dios babilónico Bel o sea luz Bel y aquí vemos en la cultura musulmana a las tres hijas de Alá en esos templos en esas catedrales antiguas que curioso porque Fátima donde se presentaron las pidentes unas jovencitas que vieron a Fátima y Fátima viene siendo una la hija de Mohammed o de Mahoma y ahí está el enlace con María porque María aparece su nombre en el Corán dice Malachi Martin que Juan Pablo II poseía un mensaje que María le manifestó y dice así vendrán días cuando el corazón del Islam que ya está a tono con las figuras de Cristo y su madre María recibirá la iluminación que necesita una segunda una segunda Fátima con la cual ellos reconocerán al Papa como vicario de Dios en la tierra entonces como compañeros de viaje con la iglesia de Inglaterra la iglesia episcopal y otras de mente similar el Papa podría ser adorado como el infalible santo padre por más de la mitad de la población mundial aquí vemos al Islam tiene muchos símbolos muy parecidos a los de los jesuitas y los mazones hace tiempo Yasser Arafat líder de los palestinos besaba la mano del papado que coincidencia tiene esto porque se supone que los musulmanes son enemigos de los católicos este hombre Mario Josep es un caso impresionante de como los musulmanes se van a volver católicos pueden buscarlo en Youtube se titula el video cambio de vías Mario Josep Iman converso narra su historia que fue ofrecido por su madre para ser un sacerdote musulmán después de 15 años de instrucción sacerdotal un día le preguntan en una mezquita un musulmán que quien era Jesús a lo que él contestó bueno Jesús es un profeta y le insistió nuevamente quien es Jesús lo dejó inquieto y dijo si le pregunto a la Biblia quien es Jesús me va a decir que es Dios mejor le pregunto al Corán investigando en el Corán él manifiesta su sorpresa que Jesús le dio vida a un pajarillo le devolvió la vista a un ciego y que su madre era María y que un día dijo que volvería pero investigó que Mahoma no va a volver no le dio vida a un pajarillo no le devolvió la vista a un ciego y no menciona de su madre porque ellos tienen bastantes prejuicios contra las mujeres por eso son sometidas entonces llegó a la conclusión de que realmente Jesús es Dios y se convirtió católico obviamente en Europa le llaman en Asia y en todos los continentes le llaman cristianos a los católicos y él dice que se convirtió cristiano pero obviamente es católico impresionante verdad testimonio que va a convertir a los musulmanes en católicos y también a los judíos a través de los judíos misiánicos bueno esto no sería sorpresa porque si Satanás engañó a los ángeles que no nos engañe a nosotros este dragón se encuentra en el respaldo de la silla papal impresionante dragón el Corán que dice el Corán acerca de Cristo dice en la página 19 versículo 5 Dios es indigno si se cree que Cristo es Dios en sí mismo también en la 78 versículo 5 no tiene nada de divino refiriéndose a Cristo dice la página 171 en el Bait 171 versículo 4 Cristo no es siquiera el hijo de Dios sino solo un apóstol como muchos otros lo mismo es el caso de Usair un profeta de los judíos los sacerdotes a menudo son causa de problemas en religión al desviar a la gente al error y hacerse ricos a expensas de otros y como vemos aquí estas citas que continúan hablan en contra de Jesús pero porque hay contradicción y peor aún porque este papa Juan Pablo II quien dice ser representante de Cristo en la tierra besa ese Corán mismo Corán que habla mal contra Jesús ¿no les parece esto indigno? entonces dice Morales y Dogma que lo escribiera Albert Pike fundador del Ku Klux Klan y acerca de la moralidad de los mazones dice que la Biblia es indispensable parte indispensable para el futuro de la logia cristiana y solamente es a través de este libro sacrosanto que se va a desarrollar la religión católica o cristiana el hebreo el pentateuco con la logia el Corán con Mohammed pertenece también a este mismo sistema la escuadra y el compás también dice es entendido como una de las luces mayores de la cual la masonería funciona y trabaja camina y trabaja ¿cómo es que este hombre de Morales y Dogma escribe que tienen coincidencias estos libros que enseña la masonería y Jesús el hijo de José el Señor el Mesías y sus apóstoles y después de esto Mahoma el hijo de Abdullah con su ley la cual es la ley del Islam y los discípulos de verdad seguimos la ley del Islam escrito por Albert Pike en Morales y Dogma también el Corán anuncia acerca de la natividad tiene mucha coincidencia con el Corán tiene mucha coincidencia a pesar de que tienen ciertas diferencias para confundir pero tienen mucha coincidencia con la doctrina católica este es un cuarto de un templo egipcio noten la simbología esa simbología del águila las serpientes el sol la usan los mazones aquí está una logia ahí van a ver al fondo también una logia mazónica en sesión sus columnas el sol la pirámide las cadenas todo tiene una razón de ser aquí vemos un mazón de la mazonería egipcia tiene una espada y una media luna con un pentagrama mismo que utilizan los musulmanes y mismo que utilizan los mazones en Estados Unidos como vemos aquí la media luna el pentagrama esas mitras las utilizan los mazones en cualquier parte del mundo no nada más en Egipto ahí está la policía de New Orleans también utiliza el mismo símbolo de la media luna y el pentagrama curioso es la misma mazonería a nivel mundial y aquí tenemos la otra cara de la moneda ahora con los judíos este esta presentación es acerca del talmud que también habla es una representa la religión judía basada en la cabal hebrea y aquí vemos como Casper un cardenal de Roma está presentando el talmud recordemos que el talmud no reconoce a Jesús como nuestro salvador o nuestro mesías los mismos judíos hasta el día de hoy rechazan a Jesús como salvador nuestro les recomiendo que lean este libro escrito por Benjamin Friedman acerca de la historia de los judíos quienes son esos judíos que habitan en Israel serán los mismos de la época de Jesús este escritor dice no no es así los judíos de ahí su origen es sumerio babilónicos que llegaron a Casaria al este de Europa se establecieron al sur de Rusia y por eso fue la época de los Zares Casares porque estos son Casares de Casaria pero estos judíos Casares los Zares fueron destruidos por el Imperio Romano ahora estos Casares fueron expulsados de Casaria y poblaron a la nación israelita por eso es que visten de negro y rezan como los católicos aquí está más o menos un mapa de cómo ellos estaban ubicados en la antigua Europa entonces ellos fueron expulsados de Casaria y ocuparon la Palestina de hoy por eso es de que existen esas guerras entre los musulmanes y los palestinos que quieren expulsar a estos judíos cuando en realidad son el priorato de Sion son sionistas un estado sionista investiguen más acerca de esto por favor porque es es muy amplio la información y no nos va a alcanzar el tiempo entonces estos Casares formaron su religión judía que está basada en el Talmud de 63 libros que hablan contra Jesús basados también a su vez en la cabal hebrea satánica formaron un lenguaje que es el judío de hoy que tiene palabras alemanas una mezcla de palabras sumerias alemanas y formaron ese lenguaje de judíos Jesús no era un judío Jesús era un judiano de hecho la placa que mandó hacer Pilato dice y esos nazarenos rex yudeorum y si ustedes investigan la palabra yudeorum no es judío sino judiano alguien de judea es judiano no es judío entonces la religión judía es una religión talmudista una mezcla de talmud y Torah o el pentateuco porque mezclaron para confundir este talmud en la página 38 39 dice calumnias abominables sobre Cristo y la cristianidad aparecen no solo en la cábala sino en las ediciones tempranas del talmud en estas dice Barclay nuestro señor y salvador es ese el tal un tonto el leproso el engañador de Israel etc se hacen esfuerzos por probar que fue concebido por José de Pandira antes de su matrimonio con María sus milagros son atribuidos a la hechicería los secretos que trajo de Egipto en una rasgadura en su carne de él se dice que primero fue apedreado y luego colgado en la víspera de la pascua sus discípulos son llamados herejes y con nombres oprobiosos ellos son acusados de prácticas inmorales y el nuevo testamento es llamado un libro pecaminoso las referencias a estos asuntos manifiestan la más amarga aversión y odio esto dice el talmud pero ese talmud es el mismo que besó el papa igual que el corán ¿qué tiene que ver entonces la luz con las tinieblas? Ingolstadt la ciudad de los jesuitas esta es una imagen de lo que fuera la ciudad de Ingolstadt de los jesuitas en Alemania fue para la iglesia católica en el sur de Alemania lo mismo que Wittenberg para el protestantismo en el norte lo van a encontrar en enciclopedias surgen los illuminatis los jesuitas habrían sido los inspiradores y los jefes secretos de los iluminados de Baviera en tiempos de WhatsApp los jesuitas dirigían la enseñanza teológica y filosófica de más de 80 universidades así que aquellos que están estudiando filosofía psicología incluso la misma teología está utilizando neurolingüística como hipnotizar todas son tradiciones satánicas creadas por los jesuitas si tú quieres estudiar el verdadero evangelio tienes que ir a la Biblia solamente y al espíritu de profecía cuando se llevó a cabo la gran convención internacional de la masonería en Wilhelmsbad en 1782 Nietzsche y Weishaupt reclamaron ser la única logia masonica pura trabajaron de tal forma que colocaron a todos los grupos masonicos bajo la masonería de los illuminati ellos fusionaron a todos los grupos masonicos que había esparcido en el mundo y surge el símbolo de la masonería este símbolo es muy antiguo muy muy antiguo no tengo tiempo para hablar acerca de él pero investiguen por favor los masones utilizan un delantal con la M de masonería obviamente están enlazados porque hay masonería en la iglesia católica en el Vaticano son masones también los jesuitas practican la masonería Pablo VI se percató de la presencia amazónica en el Vaticano y lo proclamó ante el mundo y lo llamó el humo de Satanás consigan este libro por favor el Vaticano contra Dios y está escrito por ellos mismos por los mismos jesuitas no es algo que estamos inventando nosotros solamente estamos mostrando lo que ellos dicen así es como se establece el nuevo orden mundial como lo muestran estos logotipos el control lo cierto es que los jesuitas de Roma han perfeccionado la masonería para llegar a ser su más magnífica y efectiva herramienta para alcanzar sus propósitos entre los protestantes ni siquiera los masones ni siquiera los masones la mayoría no han entendido que los jesuitas vienen a controlarlos y someterlos para el nuevo orden mundial si lo supieran muchos de ellos clamarían a Dios y lo buscarían en espíritu y en verdad este es el símbolo del sexo al lado superior derecho el obelisco esto es una historia muy profunda que viene desde Babilonia y luego Egipto Tamuz pero es símbolo sexual la pirámide en la punta del obelisco se encuentra en el Vaticano también en el centro en la catedral de San Pedro noten como la pirámide está siendo promovida de muchas maneras aún en la construcción en la edificación de la nación norteamericana en Washington en las avenidas forman pirámides y están aquí entre los egipcios representan a Isis Horus y Osiris la pirámide tiene una estrecha relación con su significado simbólico con el triángulo el triángulo representa a dioses paganos se dan cuenta entonces por qué David jamás pudo haber tenido una estrella porque eso que llaman estrella es simplemente dos pirámides invertidas es una interacción sexual femenina y masculina investiguen por favor si la Biblia menciona que él tenía una estrella de seis picos entonces me retractaré demuéstrenme con la Biblia que estoy equivocado si no será mejor que investiguen el ojo que todo lo ve es un símbolo de la iluminación de Satanás dice este libro acerca de símbolos ocultos el significado en Grecia hay un monasterio del dios Atos con la pirámide el ojo y el sol en el Vaticano también está la pirámide y el círculo forma el ojo la pirámide la pupila el círculo representa reencarnación la cúpula catedral de Santiago en España también tiene el ojo que todo lo ve la pirámide en 1798 el papa fue hecho prisionero por el ejército francés y el poder papal recibió su golpe mortal conflicto de los siglos 492 la herida mortal que fue ocasionada se refiere a la caída del papado en 1798 que claro verdad este libro por primera vez se publicó en 1888 Napoleón emperador de Francia en la catedral de Notre Dame ante Pío VII es decir Napoleón mandó a arrestar a Pío VI y le quitó los poderes a los jesuitas ahí se detuvieron las persecuciones papales a nivel mundial pero ahora vemos como es está creciendo otra vez el poder se le devolvieron otra vez los poderes en 1804 Napoleón otra vez vuelve a enaltecer enarbolar a la orden de los jesuitas Walshap y sus compañeros jesuitas recortaron las entradas económicas del Vaticano suscitando y dirigiendo la revolución francesa dirigiendo a Napoleón hacia la conquista de la Europa católica y utilizaron a Napoleón para encarcelar al papá Pío VII en Avignon hasta que aceptó como pago por su liberación restablecer la orden de los jesuitas esta guerra de los jesuitas contra el Vaticano terminó con el Congreso de Viena y el Tratado de Secreto de Verona en 1822 ahí volvieron a restablecer cómo infiltrar ahora a los protestantes a Estados Unidos de Norteamérica pero estarían fundados también en los derechos humanos fundados en Francia ahí está la carta de derechos humanos francesa la orden de los Illuminati el sol que todo lo ve el ojo la pirámide mujeres angelinas cuando Dios no tiene género o sexo en los ángeles derechos humanos está controlado por el Vaticano los líderes hoy en día de derechos humanos son jesuitas pero Napoleón era un mazón aquí vemos nosotros en esta página de la Gran Logia en 1769 Napoleón que nació en Córsica y fue entrenado en escuelas en París también fue promovido general en 1793 él lideró tropas en Europa y Egipto y al regresar a Francia fue nominado primer cónsul después de la revolución del décimo octavo Brumair Napoleón fundó el Banco de Francia y reformó el sistema de impuestos y restauró la iglesia y también improvisó la educación y el sistema fue controlado por el emperador así que él restablece su imperio y aquí más adelante vamos a ver como él es mazón y a sus hermanos los va a meter a la mazonería Napoleón señaló a sus hermanos en la oficina mazónica aquí lo vemos en esta página sus hermanos ocuparon cargos de gobierno también porque ellos pertenecían a la logía primero que nada tenían que ser mazones Napoleón apoyó a los judíos también es decir los judíos apoyaron a Napoleón para arrestar a Pío VI y es así como fue arrestado el Papa Pío VI también por influencia de los mismos judíos porque el Vaticano siempre ha sido una amenaza para los mismos judíos bueno eso era en el pasado así que Napoleón restauró a la iglesia católica en Francia en un concordato firmado en 1801 y también según él reinstauró la libertad de religión y le regresó el poder al Papa Pío VII Napoleón estableció también la banca central y obviamente auspiciada por los mismos jesuitas que ya controlaban la banca aquí vemos como en Prusia también en Alemania se retractan las leyes y se habla de la libertad en 1815 después de la guerra de Waterloo y aquí en esta guerra de Waterloo Napoleón es vencido y los ingleses vencieron pero los Rothschild aprovecharon la oportunidad engañando a los ingleses a los franceses perdón les había dicho que Francia había ganado había perdido perdón como está creo que me enredé un poco aquí me perdí un poco es decir a los ingleses perdón les dijo que había perdido Inglaterra y muchos querían vender sus sus como se dice sus inversiones en la bolsa de valores y con engaños las compró a precios muy bajos en centavos y es así como se hizo su riqueza también en Inglaterra los Rothschild aquí tenemos a Napoleón apoyando a Papa Pio VII más bien amenazándolo para que restableciera la orden de los jesuitas en 1814 el Papa Pio VII es liberado de la prisión a cambio del favor de restablecer la orden de los jesuitas y su anterior posición de derechos y privilegios mediante una hula papal en 1886 el Papa León XIII restablece todos los privilegios de la orden de los jesuitas a su estado original sin restricción de ninguna autoridad humana o papal noten como se le da poder a los jesuitas ahora y hasta el día de hoy ellos tienen un control en 1929 Mussolini restaura el poder papal por el tratado de Letrán se cumple Apocalipsis 13-3 el confesor de Mussolini era Pietro Tachi Venturi un jesuita y aquí en 1929 Mussolini le entrega 46 hectáreas a la iglesia católica donde restablece otra vez su poder los jesuitas que significaban para Napoleón dijo ser una organización militar no una orden religiosa el jefe es un general de un ejército no un simple monje de un monasterio el propósito de esta organización es el poder poder absoluto poder universal poder de controlar al mundo por la voluntad de un solo hombre el general de los jesuitas siendo este un maestro soberano entre los soberanos donde quiera que los jesuitas sean admitidos serán los que dirijan cueste lo que cueste cada acto cada crimen por muy atroz que sea es un trabajo misterioso si es cometido por el interés de la sociedad de los jesuitas o por la orden del general esto dijo Napoleón aquí vemos un símbolo del sol entre los jesuitas en el Vaticano ellos exaltan mucho estos símbolos algunos tienen rostros otros tienen pero todos tienen una una un mensaje subliminal bueno esta es la primera parte acerca de la orden de los jesuitas vamos a continuar con la segunda parte son recuerden cinco tomos a donde va a culminar todo esto esta información es muy importante que nos enteremos porque la decisión que tomemos ahora tiene consecuencias eternas por eso Dios nos llama a volvernos a él a arrepentirnos de nuestros pecados a volvernos a él porque viene una terrible calamidad cuando se establezcan las leyes dominicales será lo último que el hombre haga contra Dios al pisotear su santa ley entonces caerán las plagas ahora un Dios ofendido se levantará del lugar santísimo nuestro señor Jesús ahora será rey de reyes y señor de señores porque él ha triunfado y triunfará pero está buscando su pueblo para redimirlos porque viene una destrucción terrible las plagas de apocalipsis caerán sobre esta tierra y no es mi intención espantarte mi intención es despertarte despierta ahora que puedes antes que sea demasiado tarde Dios es amor pero tiene límites tiempos o límites lo que se cumpla primero Dios es amor yo sé en quien creo continuará en la parte número dos Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga